¿Qué tal? Bueno, pues para el Festival de Invierno hicimos un pequeño recorrido durante la convención. No es mala idea hacer exactamente lo mismo para la Nihoncar Edición Especial de Mario Bros. Y el recorrido lo quiero empezar desde aquí, desde las taquillas, desde la calle, donde usted ve la gente que está a punto de entrar. Aquí las taquillas. ¿Cómo están las chicas siempre trabajadoras? Muy bien, muy bien. ¿Me hacen el horario de actividad? Ellas están entregando un volante con la información del evento. Ya es bueno, a ver si se alcanza a apreciar lo que es el horario y todos los detalles. Aparte, se tiene un descuento especial para durante el Antares. Aquí está un vago que se llama el vago, que es el wasi. ¿Está robando el dinero de la caja? Nada, nada, nada. Está haciendo el corte. Sí, tiene un descuento en la Antares del 25% de descuento. Y mira, aquí está la curita. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? La entrevista para la Nihoncar. ¿Qué esperas de este evento? Divertirme. ¿Sí? ¿Y las discusesivas son altas, son bajas? ¿Qué es lo que quieres ver? Mira, lo que quiero es uno de mis amigos. Eso es muy bueno. Vengo a divertirme, a saludar a ver el que me acuerda. Vengo a las notificaciones como siempre. Pero, ¿está muy bien? Ah, pues bienvenida. Bienvenidos los dos. ¿Qué tal? Este, bueno, pues estamos acá adentro. Cruzamos el umbral. Y lo primero que tenemos aquí son, pues, productos, ¿no? Las típicas ya expoventas de los diferentes comerciantes. Previamente identificados. Mucho coste. Y me gustó mucho la calidad de coste que podemos llegar a ver por acá. Este, acá hay videojuegos a cargo de Marius Castle. Junto a pronto, pues, lo que siempre venden, ¿no? Lo que es ya común, que traigan, pues, productos que prácticamente nadie más trae, ¿no? Por parte de Marius Castle, una figura que yo creo que el Sacho que iría a comprar de Mew. Este, y pues, bueno, acá, las donas, todo lo demás. Bueno, bueno, este, todo esto es Marius Castle. Acá está Sekai Otaku, con las talleras estampadas, diseños personalizados, lo que ustedes quieran, aquí se los preparan. Aquí está la Acne, aprendiendo sus platillos de... ¿Qué van a ser que están vendiendo? Ah, uniguis, este, waffles, tallarines fritos. Y la, el de Sorprendi. Sí. Que eso no puede faltar. Rayback. ¿Están empezando o ya empezaron? Apenas vamos a empezar. Ok. Bueno, pues, para los que tengan hambre, aquí pueden traer comida. Lástima que cuando vean el video es porque ya se acabó el evento. Bueno, continuando por acá. Pues sí, siempre Marius Castle. Digo Marius Castle, este, don Mario. Aquí está, ubicados en el Tenguis La Hormiga, con bastante productos que puedan ustedes, este, elegir. Peluches, mochilas, morrales, y, colguijes y cosas de eso. Y luego, ah, pues, Global Calabajito, que también hace pines sobre pedido. ¿Qué onda? Ya, ya tienes tu público cautivo por acá. La gente que compra, que dice que no quiere salir en el video. Vamos a ver acá, también tenemos las tazas, que ya se están convirtiendo en algo, algo común en estas convenciones. Nada más ellos los traen. Este, playeras también personalizadas, que son Recon System. Este, y vamos por acá, ¿para dónde me voy? Para la derecha o para la izquierda, pues, por acá. Mundo Dorado, que están también aquí en producto, en venta de lo que ellos producen, y también de lo que, pues, ellos comercian, ¿no? Acá, pues, Mundo B, con el Taliban que está ahí vendiendo. Por acá, Matsuri Snack, que no sé dónde quedó el Michel. Ah, ya anda, como turco. Vendiendo también, pues, todos los snacks que son bastante buenos. Acá, Full Anime Store. Este, también, con un montón de productos a disposición. ¿Qué onda? Y, 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 pues, bueno. ¿Ya se? ¿Cierra el círculo? ¿Cómo? Ah, es Underworld. Este, que, 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 también tiene un montón de cosas muy, muy buenas, ¿eh? Bien, por ejemplo, esta cuesta 100 pesos. No están tan caros, están chidos. ¡Mira un Game Boy clásico! Ok. Bueno, seguimos acá, Shibisuchi. ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Ajá. Este, vienen de, de Torreón. ¿Cómo les ha ido? Bien. Ok, bueno, pues, acá, son, este, figuras que ellos mismos hacen. Acá lo comercializan y existen, como vean, pues, tampoco son nada acá. Y luego, por acá, pues, los cromos. Ok. Cierra aquí lo que son expoventas. Para pasarnos a lo que son las conferencias. Bueno, por acá también está, este, nuestro conferencista que estuvo trabajando ahorita con nosotros. Caricaturista, es bastante bueno. Este, qué, qué bueno que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Porque acá está haciendo trabajos también, ¿no? Y admita que está haciendo su, su, su labor de venta hasta acá. Este, con chocolatitos, este, cuchilladitas y además que son bastante atractivos a la, a la compra. ¡Ah! ¡Mira! ¿Quién ganó? Este, bueno, aquí, digo, aquí Niño Macro está espantando a la gente, diciendo que es informe, pero en realidad se está espantando. Aquí, este, la, las bebidas refrescantes son buenísimas. Realmente se las recomiendo bastante. Y luego, esto es también una, una novedad. Que, bueno, a mí en lo personal, me llamó mucho la atención. En donde cualquiera puede venir a compartir tu dibujo. Encuentra un dibujo muy padre. No quisiera detenerme mucho porque no se me acaba el tiempo del video. Pero hay dibujos muy padres. Mira, ahorita tú. No, todo es el guasi. Sí, otra vez un vago. Te persigues. Aquí, ¿quién está? Aquí está, está llegando. Lo que estamos viendo, es el zapatito. Este, este, el control es nada. El vago no es el control. El final es el control. Como siempre. Y vean aquí, el público, no es que se está dirigiendo. No quiero contar mentiras, ni quiero decir que están aburridos, porque por verdad no se ve así. A ver... El recorrido Prácticamente para finalizarlo Ah, mira, yo no había visto una Kami Kami en Ghostly Sí, otra vez, este es video Y luego, acá